Hoy quiero hablarles sobre Google Meet, una excelente herramienta para videoconferencias. Con Meet puedes programar y unirte a reuniones fácilmente desde Google Calendar, sin necesidad de instalar software adicional. Ofrece video y audio de alta calidad, cifrado para seguridad y funciones colaborativas, como compartir pantalla y chat. También tiene subtítulos en tiempo real y permite grabar reuniones para revisarlas después. En resumen, Google Meet facilita las comunicaciones y colaboración en línea de manera eficiente y segura.